Acapulco Y tu luna de cristal Para los enamorados Para el iso tropical Oye, oye mi son Acapulco, puerto querido Perla del pacífico Acapulco, oye mi son Para tus lindas mujeres También canto mi canción Morenas de piel canela Y cuerpo de tentación Quiero en tus ojos mirarme Tus labios quiero besar Y entre sus formas perderme En tus noches junto al mar Acapulco, puerto querido Acapulco, oye mi son Para cantar mi canción Tú fuiste la inspiración Acapulco, puerto querido Acapulco, oye mi son Paraíso del amor Los sueños y la ilusión Acapulco, oye mi son Acapulco, oye mi son Acapulco, oye mi son Llegó la oportunidad Acapulco, puerto querido Coge consejo Para que llegues a viejo Me lo dio Dios Jorge Me lo dijo mi abuelo Que así lo dice machi Y eso es oficial Esto no es un cuento Esto es la realidad Llegó la oportunidad Llegó la oportunidad Escucha lo que te digo bien Sigue pa'lante y positivo No te pongas en positivo Que todo te salga a riversar Y si te encuentras con Vicky Él te lo contará Pero que brega y brega Llegó la oportunidad Tony te lo explica Llegó la oportunidad Y la trompeta ahora va a dominar Llegó la oportunidad Llegó, llegó, llegó lo que tú esperabas Llegó la oportunidad Y aprovecha cuando la piña está dulce Llegó la oportunidad Yo escucho una voz que me dice Llegó la oportunidad Y a mi pueblo Yo le dedico Llegó la oportunidad Venga bien Vete a poquito, a poquito Llegó la oportunidad Venga bien Con el tres Te dejo yo tranquilito Escucha una voz que me dice Rega bien Y ahora con ustedes El tercero oficial Tony Vélez La, 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 la No sé por qué me saludas Cuando me ves Y luego me tiras Me tienes cansado Con tu hipocresía Y con tanta falsedad Ahora me llamas Ahora me llamas El día menos pensado Voy a darte un escarmiento Para que así me sepas tratar Y ya no llegue a aguantar la lengua Tu lengua es lo más malo Y te la voy a hacer tragar Y ya no llegue a aguantar la lengua Cuando te cojas besos Tú me vas a tratar Y ya no llegue a aguantar la lengua Si no tienes sentido Pa' qué tanta falsedad Y ya no llegue a aguantar la lengua Mira y anules tanto Que tú me vas a cansar Y ya no llegue a aguantar la lengua No, 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 no Y ya no llegue a aguantar la lengua Amarra ya esa lengua Me vas a desesperar Y ya no llegue a aguantar la lengua Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Uh! La promesa que me hiciste, el viento se la llevó, que en la bruma como en puma, nuestro amor se disolvió. Y salí agua, nuestro idilio se volvió. Y salí agua, nuestro idilio se volvió. ¡Ay! 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 tengo a ti. Si te pise con locura, si te pise con el alma, y hoy en día esta amargura me está consumiendo el alma. Mami, ayer fui feliz, hoy sufro porque te quiero, no te tengo a ti. Por eso para olvidar todo lo que ayer sufrí, me he dedicado a mi canto, de este momento yo soy feliz. Mami, ayer fui feliz, hoy sufro porque te quiero, no te tengo a ti. Hoy recuerdo con tristeza lo que tú me hiciste a mí, si no fuera por mi música, hoy lo cuentaría por ti. Mami, ayer fui feliz, hoy sufro porque te quiero, no te tengo a ti. Ahora me toca a mí, ahora me toca a mí, ahora me toca a mí. Ahora me toca a mí, ahora me toca a mí. Hace mucho tiempo esperaba la oportunidad, al mundo entero yo quiero cantar. Ahora me toca a mí, ahora me toca a mí. Con Dari García, caballero, con la orquesta, la orquesta universal. Ahora me toca a mí, ahora me toca a mí. Adelina, no te cuentes a dormir, sin antes comerte un cucurucho de maní. Ahora me toca a mí, ahora me toca a mí. Ese es un guaguancó para el que sabe. Ricardo Blas, señores. Que sí. Ahora me toca a mí, ahora me toca a mí. Camina el rumbero pa'lante, pa'lante, Adear. Que ahora me toca a mí, ahora me toca a mí. Y ahora me toca a mí. Ay trata y verás, no podrás superar, Ay trata y verás, no podrás superar, anda mamá. De hecho lo que te di, mira lo que ahora queda. Amor, 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 tonto, llanto y dolor, llanto y dolor, pues amor no queda, a la lomba abuela me está llamando, el llanto me está matando, llanto y dolor, pues amor no queda, ahí la mame te morela, baila, lomba que suena, llanto y dolor, pues amor no queda. De todo lo que te di, mira lo que ahora queda. Amor, 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 tonto, llanto y dolor, llanto y dolor, pues amor no queda, de todo lo que te di, mira lo que ahora queda. Llanto y dolor, pues amor no queda, a la lomba abuela me está llamando, el llanto me está matando. Con este ritmo famoso se debe bailar el son, ritmo con sabor a caña, tabaco, café y ron, le dedico a los soneros del Caribe. Este bajo con tumbao. Lo Khan A quien no le guste este tumbao? A quien? A quien no le guste este tumbao? ¿A quién? ¿A quién? Siento de pena, al saber que tú lo heriste, con esta infamia tan cruel. Ha destrozado mi vida, mi alma muere de pena, al saber que tú lo heriste, con esta infamia tan cruel. Ha destrozado mi vida, mi alma muere de pena, al saber que tú lo heriste, con esta infamia tan cruel. El día en que tú te fuiste, triste me quedé llorando, pagarás tu infamia, recordarás y sufrirás. Ay, regresa, te lo pido, que por tu amor, te juro me estoy matando. Pagarás tu infamia, recordarás y sufrirás. Tanto tiempo disfrutamos de este amor, ya no soporto la infamia de tu infamia, recordarás y sufrirás. Mi corazón es tan triste, te está muriendo de pena, me dejaste cosita buena. Pagarás tu infamia, recordarás y sufrirás. Yo quisiera saber, y no sé por qué lo has hecho. Si tú no tienes derecho, te engañó a mi atalto, te quiero ver. Ayer ha sido, en la esquina al verlo bailar, recuentaban los sitios donde, Juan acostumbraba a llegar, con su madre de vigilante, para ver qué paso iba a dar. El boulevard con la treinta y cinco, el ribertay, la cien también, los rayos de hoy, uno y dos. El calle con salsa de verdad, el kiosk, el richard que está en la veinte, la ciudadela con su papel, la ochenta y cuatro, y su swing, arte y cerveza hasta amanecer. Juan, hurramba, Juan, bailando de las esquinas. Juan, hurramba, Juan, bailando de las esquinas. Juan, hurramba, Juan, hurramba. Juan, hurramba, es feliz el fin de semana. Juan, hurramba, Juan, hurramba, es feliz el fin de semana. Y con el tiempo aquellos amigos, ahí apodaron, hurramba, Juan, y lo creían allí nacido, en la esquina al verlo bailar, a Juan hurramba. Juan, hurramba, Juan, hurramba, es feliz el fin de semana. Cuando llegan los carnavales, se va Juan hurramba para el coliseo, y el festival de las orquestas, con el congo de oro se lleva un tesoro. Juan, hurramba, Juan, hurramba, Juan, hurramba, Juan, que baila en la esquina lo es. Juan, hurramba, 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 hurramba Y pa' caray, sitio con B Suena bien, la sarta de hoy La de ayer, gracias a Luis Altaviranta A Lucio Aguias, Imecharte y Martín Con su sabor, Mauricio Rey De ferias pa' gozar Guacurrampa, Guacurrampa Es feliz el fin de semana Desde el cuello, vuelvo a Colombia Sin su piel a mi moneda lo que siento a él Si tú supieras, Percy Cuánto yo te amé Es que siempre te recuerdo con tu cinta abuela Y ahora mismo te diré Si tú supieras, Percy Cuánto yo te amé Te digo que yo, y te digo que yo, y te digo Que yo, bababuela, te amaré Si tú supieras, Percy Cuánto yo te amé Babacón, y el que sientes la cosita Que me rompe el corazón Si tú supieras, Percy Cuánto yo te amé Oye, si tú supieras, Percy Si tú supieras, Percy, baby Ahora que no Si tú supieras, Percy Cuánto yo te amé Pero siento la tristeza que a mí me marcaba Cuánto yo te amé Si tú supieras, Percy Cuánto yo te amé Son cositas que en el mundo van pasando Yo te corté la huella de mi querer Si tú supieras, Percy Cuánto yo te amé Qué buena, qué rica, qué rica, qué rica, qué rica y qué rica y qué rica y tan Percy, Santa y Guaracha Quieras, Percy Cuánto yo te amé Y si sientas como él Vamos allá, mi cosa buena Te aseguro que me iré Sonido la emisora Ahora tengo que esperar A que la intone En el mismo lugar Y volver a escuchar Mi canción completa En su parte final Dedicando esta canción Dedicada al guaguancón Déjame escuchar Mi versión completa Emisora Ay, pero déjame escuchar Mi versión completa Emisora Déjame escuchar Mi versión completa Emisora Si yo cante con afecto Y cariño Y lloro como un niño Pensando que dirá Lola Déjame escuchar Mi versión completa Emisora Aquella tarde Sonido Soñando Tú destrozas De mis mejores horas Déjame escuchar Mi versión completa Emisora Yo quiero en mi voz En la estación Pensar todo Y que la banca Siga sola Déjame escuchar Mi versión completa Emisora Se va al Perú Se va para la Argentina Y se va al Perú Se va al Perú Se va Se va para la Argentina Se va, se va mi selección Se va A la Argentina Se va el Perú Con su defensa Muy bien plantada A la Argentina Se va el Perú Su delantera Que es coleadora A la Argentina Se va el Perú Y su media volante Arrolladora A la Argentina A la Argentina Se va el Perú Mira que se va Se va a la selección Para el Mundial Se va el Perú Se va el Perú Se va para la Argentina Y se va el Perú Se va el Perú Se va para la Argentina No dice la mente No dice la mente Olvídate Por más que me llores Por más que me busques De mi vida te saqué Olvídate Mujer Olvídate Ay, hoy estás equivocada No supiste comprender Olvídate Mujer Olvídate Ahora sí, mami Ahora es que voy Titi Olvídate Mujer Olvídate Olvídate Ay, mamita Que no, que no Y que no Y que no De ti no quiero saber Olvídate Mujer Olvídate Oye, que mira Que por mala Y presionera Que en el corazón De piedra Olvídate Mujer Olvídate Olvídate Me entregué mi corazón Y me pegaste Con tremenda traición Olvídate Olvídate Me invito, me invito a gozar mi salsa Porque mi salsa llevo Oh, no, no, no Mi salsa buena Porque mi salsa llevo Oh, oh, negrita linda Báilalo Porque mi salsa llevo Lévate la cara Oye, que mira ¡Arriba chila! ¡Arriba chila! Aquí les traigo el tumbao con su letra y armonía para que los orinqueños la bailen de noche y día y para finalizar les digo con emoción Puerto Rico y Venezuela, hermanos de corazón Porinque, bella, porinqueña Porinqueña de mi vida Así te canto yo a ti mi guaguento Porinque, bella, porinqueña Es una salsa caliente Y expresión de melenco lo traigo yo ¡Epa! ¡Para todos los orinqueños! Porinque, bella, porinqueña Les digo con emoción Que a morinque cantaré de guaguento Porinque, bella, porinqueña Esta linda melodía Que a todos dedicaré de corazón ¡Claro que sí! No puedo irme solo mirar Puedo lo que ver Y si es mi loco otra vez Me moriré Cómo caminan las mexicanas, las veracruzan a esposa, este rico guaguanco, óyelo. Cómo caminan las mexicanas, me gustan las chicas lindas, de Tijuana, Yucatán, sí señor. Cómo caminan las mexicanas, tienen un cantinao, cruce como el helado. Panamea, Panamea, yo te invito pa' bailar. Mira, yo te invito pa' gozar, yo te invito pa' bailar. Panamea, Panamea, yo te invito pa' bailar. Y si baila con chandito, ese negro te va a morder. Panamea, Panamea, yo te invito pa' bailar. Allá la gente de arriba abajo, se baila de medio lado. Panamea, Panamea, yo te invito pa' bailar. Bongo, 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 suena mi bongo, yo te invito pa' gozar. Panamea, Panamea, yo te invito pa' bailar. Ay, Curacao y Panamá, yo te canto para ti. Panamea, Panamea, yo te invito pa' bailar. 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 Me dicen que soy sonero, por gracia de Dios Me dicen que soy sonero, por gracia de Dios Alala, en la rumba, buena morena esa, este te vuelvo al bombón de Elena Me dicen que soy sonero, por gracia de Dios Con la gracia de Dios que a mí me ha confedido, yo te tengo la salsa pa' mis amigos Me dicen que soy sonero, por gracia de Dios Alala, en la rumba, buena morena esa, este te vuelvo al bombón de Elena Me dicen que soy sonero, por gracia de Dios Baila arriba con paz, no, con cobia nunca más Antes doña fiesta presenta, el caballero mira también con cobia, mami sabú Baila arriba con paz, no, con cobia nunca más Ay pero mira, pero, ay pero mira, pero, ay pero mira Pero también con cobia, Andresito Baila arriba con paz, no, con cobia nunca más Baila arriba con paz, no, con cobia nunca más Baila arriba con paz, no, con cobia nunca más Si vos conoces ritmo de clave, ando valia, ten con paz mi yo Baila arriba con paz, no, con cobia nunca más Ay, tabocos, ay soy él, tabocos, baila de compás santuario Baila arriba con paz, no, con cobia nunca más Antes doña fiesta presenta, el caballero mira también con cobia, mami sabú Baila arriba con paz, no, con cobia nunca más Ay pero mira, pero, ay pero mira, pero, ay pero mira, pero Tanto y con cobia, con coca cola Baila arriba con paz, no, con cobia nunca más Por eso ahora quiero que tú me comprendas Lo que te digo es de puro corazón Quiero que tomes mis consejos por lo bueno Y solo así tú llegarás donde tú quieres Vive la vida con mucha calma Y ya verás que todo es bonito No hagas resuicio que te hagan daño Cuida tu vida Mira que todo, todo se acaba La juventud y hasta los amigos Y escucha bien lo que yo te digo Que es la verdad Un buen consejo Siempre te daré No pierdas la calma Y así tú Podrás triunfar Un buen consejo Siempre te daré Ojalá tú me comprendas Y algo de mi canción tú aprendas Un buen consejo Siempre te daré Pero es tú que triunfarás Y a las lenguas callarás Te lo digo yo Un buen consejo Un buen consejo Siempre te daré Despierta y no llores mal 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 Oye, contigo estoy abrumado Despierta y no llores mal 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 No se me da mal Despierta y no llores mal Despierta y no llores mal Oye, mama, déme eché a ustedes a un lado Colombia, Colombia, linda кос, Colombia, linda Colombia, qué linda eres Tus parques, tus playas y tus mujeres Colombia, Colombia linda, Colombia que linda eres Canta si quiere cantar, baila si quiere bailar colombiano Colombia, Colombia linda, Colombia que linda eres Ahora le presento a Eduardo Ginete, un pianista colombiano que nunca muere Gracias por ver el video Gracias por ver el video Colombia, Colombia linda, Colombia que linda eres Colombia, Colombia que linda eres Bendito, bendito mi Puerto Rico En San Turce y Bayamón, bendito que sensación Bendito, bendito mi Puerto Rico Con Moisés y su combo Vamos Urbano, juega Y ahora con Rigo y Sabor, el Dr. Oroyo en los tribales Juegue, doctorcito, juegue 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 Quítate ese traje que esa moda ya pasó Música Pero está viejo Pero está viejo, pero está viejo, pero está viejo Música 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 ¿Dónde, dónde, dónde estará? Me la busco y no la encuentro Sabe Dios dónde estará ¿Con quién está? ¿Dónde, dónde, dónde estará? La vi pasar y la invité Estuvimos juntos Se marchó No le he vuelto a ver ¿Dónde, dónde, dónde estará? Ella conquistó mi amor Regresa Que te necesito Si alegante de mi lado Ya nunca me encontrará Eres mala y tensionera Y la tendrás que pagar Esta canta con sabor Siempre la recordarás La tanga mandanga Para que tenga goza negra Y dice La, 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 la 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 La, 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 la La, 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 la Déjame vivir, no quiero sufrir Déjame vivir, no quiero sufrir Déjame vivir, no quiero sufrir Déjame, no me molestes Desde que el amor en el oro se viste Se queda morona Déjame vivir, no quiero sufrir Déjame, no me molestes Más Déjame vivir, no quiero sufrir, déjame no me molestes más Mira, nene, es día, no vales la pena, eres cruel Déjame vivir, no quiero sufrir, déjame no me molestes más Déjame vivir, no quiero sufrir, déjame no me molestes más Si ayer te quise, hoy te despreció algo muy normal Déjame vivir, no quiero sufrir, déjame no me molestes más Déjame vivir, no quiero sufrir Déjame no me molestes más Ahora ya es tarde, mi nena No me molestes más Déjame vivir, no quiero sufrir Déjame no me molestes más Déjame vivir, no quiero sufrir Déjame no me molestes más Baila y son, son sabrosos Baila y son, son sabrosos Los tengo papones de la cliente Poniendo clasave, clasave caliente Baila y son, son sabrosos Hay gente linda, guaguaco Mamita linda, yo se lo dedico a brillante Baila y son, son sabrosos Rúmero, bueno, rúmero, malo La rumba, rumba te llama Te está llamando, llama Baila y son, son sabrosos Comiendo clasave con leche Baila y son, son sabrosos De la plaza vacina Y llegó Colón Con la niña y la pinta y la Santa María Llegó Colón Y llegó Colón Y llegó Colón Con la niña y la pinta y la Santa María Llegó Colón Cruzando los mares Pasando tormentas Salvos de su vida En tierra bendita Llevando consigo Tesoro de América La historia nos dice De la salsa latina Chalalalalala 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 ¡Gracias!